El agility canino nace en Gran Bretaña a mediados de la década del 70 como una serie de demostraciones de destreza canina durante el intermedio de otros espectáculos o eventos. Esta disciplina, según explican los expertos, requiere de una buena armonía entre el perro y su guía, mientras este último utiliza la voz y señales de mano para guiar a su compañero a través de una pista de obstáculos con la mayor precisión y en el menor tiempo posible. Ahora esta disciplina será desarrollada en Osorno por el Club Deportivo Canino de esta ciudad, quienes están organizando el Campeonato Nacional de Agility, donde se demostrará la destreza de al menos 40 duplas de perros. En diálogo con Inoticias, Héctor Quicel, director del Club Canino Deportivo de Osorno, explicó detalles de esta disciplina y el auge que está desarrollando en Chile y en la región. A su vez dijo que los integrantes y sus mascotas están bastante motivados, ya que es primera vez que se realiza un campeonato de esta índole en Osorno. Son diferentes tipos de obstáculos que el perro debe sortear en base, digamos, a órdenes. No a ejercicios que el perro debe hacer, sino que órdenes determinadas por el día. Ahora, lo lindo de este deporte es que está asociado directamente a abiertos, está abierto a diferentes tipos de perros, lo puede manejar cualquier persona, puede manejar un niño, un papá, una mamá, un abuelo, cualquiera. Y por lo mismo también puede ser, digamos, perro no inscrito, no inscrito a tamaños, igual puede ser un perro chico, un perro grande, cualquier tipo de perro. Digamos que eso es lo lindo de este deporte, que en general no discrimina, puede hacerlo cualquiera. Quicel dijo que este deporte es una disciplina que lo pueda hacer cualquier persona y por lo mismo llamó a la comunidad a participar de este campeonato que se realizará este fin de semana. La verdad que estamos muy motivados con este desempeño, ojalá que nos salga todo bien, estamos re contentos con esto. La verdad que también demanda mucho trabajo, así que yo agradezco esta parte de que nos puedan publicitar y mostrar este deporte, porque tiene que ver mucho también con la tenencia responsable de los animales. Entonces, muchas veces digo siempre, en la casa tenemos un perrito que se llama Bobby, que se llama Cachupín, y no sabemos que tenemos un potencial deportista ahí, no tan solo valpero, sino que valamos también. O sea, este es un deporte que nos lleva a hacer un ejercicio con nuestra mascota, con nuestro ser querido. Lo propio dijo la tesorera del club, Cecilia Bravo, quien recalcó que esta actividad comenzará el sábado a partir de las 10 de la mañana para concluir el domingo. La entrada, dijo, es gratuita para los niños, mientras que los adultos deberán cancelar mil pesos. Este sábado, cierto, se realiza el campeonato nacional y el campeonato sur, ya, invitar a toda la comunidad, comienza a las 10 horas en adelante, más o menos hasta como a las 5 o 6 de la tarde, lo mismo para el día domingo, de las 10 a las 5 o 6 de la tarde. ¿Reiterá de nuevo la invitación? Por tanto, cierto, reiteramos nuevamente la invitación a todas las personas, a los niños, a toda la comunidad en general, para que vengan a ver este lindo deporte que se está desarrollando acá en nosotros. Cabe destacar que este evento es designado porque en el Club Chile, institución que tiene el compromiso de promover la tenencia responsable de mascotas y divulgar lo relacionado con la crianza, fomento y cuidado de los perros en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!